¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un sistema anterior que corresponde al sistema de la arteria carótida interna y un sistema posterior que corresponde al de la arteria vacilar. Ambas arterias pues forman una compleja anastomosis en toda la cara inferior en la base del encéfalo conocido entre comillas como el polígono de Willis. El nombre correcto actual con el cual debe llamarse a esta estructura es círculo arterial cerebral. Así que entonces veamos por qué es incorrecto y para esto debemos de remontarnos en la historia. La historia muchas veces no le hace justicia a sus personajes. En este caso pues fue con Johann Jacob Webfere. El famoso polígono de Willis no es de Willis. Se supone que la eponimia se lo hace en honor a la primera persona que lo describió o descubrió por primera vez. Sin embargo, Thomas Willis describió a este polígono en el año de 1664. Cuando seis años antes, Johann Jacob Webfere ya lo había hecho en un estudio que había realizado en cadáveres sobre la apoplejía que es el evento cerebrovascular, el término antiguo para referirnos a evento cerebrovascular. Este error se ha mantenido durante más de 300 años durante la enseñanza médica. No es extraño ver a profesionales denominarle al circuito arterial cerebral polígono de Willis. No es extraño ver a nuestros docentes llamarle polígono de Willis, pero nosotros somos los responsables de poder romper esas cadenas y hacerle justicia a la historia y a sus personajes. En este caso pues sería polígono de Webfere, aunque también denominarlo polígono es incorrecto. Ya van a ver por qué. ¿Por qué? Más adelante les voy a decir. Esta imagen de acá pues la he sacado como referencia del doctor Rafael Cuello Punto. Es un doctor de mi universidad. A mí parecer uno de los excelentes y mejores docentes que tiene mi universidad. Así que bueno, pasemos entonces. Hagamos un pequeño recuento anatómico antes de entrar en materia. Ya saben que el polígono de Willis, entre comillas, se llama ahora circuito arterial cerebral y así es como me voy a referir a él de aquí en adelante. Tiene dos sistemas, ¿verdad? Un sistema anterior a cargo de la carótida interna y un sistema posterior a cargo de las arterias vertebrales. Ahora vamos a describir cada una de ellas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en la izquierda podemos observar que la arteria carótida interna, que es la que está acá, nace como rama terminal de bifurcación de la arteria carótida primitiva a nivel del borde superior del cartílago tiroides, que corresponde más o menos a la cuarta vértebra cervical. En su origen, pues la arteria carótida interna, vamos a hacer suma a la imagen, posee por acá una dilatación conocida como el seno carotidio, el cual actúa como varoreceptor. Es decir que por ahí hay células especializadas en estar midiendo continuamente la presión arterial. En toda la bifurcación de la carótida primitiva encontramos en cambio un cuerpo cromafín conocido como el glomus caroticum o cuerpo carotidio, el cual en cambio cumple la función de ser un quimio receptor, de estar analizando continuamente la composición química de la sangre, el pH, las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono, bicarbonato e hidrogeniones. ¿Está claro? Ok. Luego de eso, ¿qué sucede? Nuestra arteria carótida interna pues asciende en el cuello, pasa profundo al músculo digástrico y luego pasa acá a una pequeña región conocida como la región laterofaringia. Una descripción mucho más acertada de esta arteria la pueden encontrar en un vídeo que le he dedicado solo a arteria carotida interna. Acá estamos viendo el trayecto de manera rápida y solo vamos a mencionar los elementos que nos interesan. Luego de eso, ¿qué sucede? Pues la arteria carotida interna penetra en el interior del cráneo a través del conducto carotidio, que es una estructura que se encuentra en el espesor del peñasco del temporal, recorre todo el conducto carotidio, vemos que tiene la forma como de una L aquí, y de hecho describe estos codos, se llaman sifones carotidios, que son los puntos donde la arteria carotida interna se acoda y cambia de dirección. Una vez dentro del cráneo, pues la arteria carotida interna se va a abrir en ramillete y va a estar dando múltiples arterias terminales, que van a ser la arteria oftálmica, la arteria coroida anterior, la arteria comunicante posterior, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Da cinco arterias, ¿sí? Ok, pero acá, ¿qué es lo importante? Primero mencionemos las porciones que tiene la arteria carotida interna. Tiene una porción cervical, tiene una porción petrosa, una porción lacerum, una porción cavernosa, porque penetra dentro del seno cavernoso, una porción clinoidia, que es este último codo, y finalmente tiene una porción cerebral, donde se abre en ramillete y da origen a la arteria cerebral anterior, cerebral media y comunicante posterior. ¿Está claro? Claro, ok, esto en cuanto a la arteria carotida interna, ya saben que da las arterias que acabo de mencionar. Sigamos entonces. Luego tenemos nosotros al sistema posterior que está a cargo de las arterias vertebrales. En todas estas arterias hay una patología por ahí, no le hagan caso, las he puesto porque son súper buenas para poder explicar los detalles. Entonces, ¿qué sucede acá, no? La arteria vertebral, nosotros ya sabemos, aquí la estamos observando, nace como primera colateral ascendente de la porción preescalénica de la subclavia. Esta es la arteria subclavia, probablemente del lado izquierdo porque no está naciendo del tronco bracocefálico. Esta es la arteria subclavia, vemos que la primera rama ascendente corresponde a la arteria vertebral. Entonces, esta arteria vertebral asciende por los agujeros transversos de las seis primeras vértebras cervicales. Y aquí ustedes me pueden preguntar, entonces, ¿qué pasa con la séptima? Recuerden pues que la séptima vértebra cervical no posee un agujero transverso y en el caso de que la tenga, se encuentra atrofiado y por ende por ahí no pasa, no puede pasar la arteria vertebral. Nuestra arteria vertebral, repito, asciende entonces por los agujeros transversos de las seis primeras vértebras cervicales. Estoy hablando de C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Una vez que llega al atlas, ya estamos por acá arriba, llega al atlas, recorre su arco posterior, penetra esta membrana que está aquí, conocida como la membrana atlanto-occipital, penetra la dura madre e ingresa al espacio subaracnoide. Aquí vemos que está penetrando la dura madre espinal e ingresa al espacio subaracnoide pasando a través del foramen occipital. Vemos aquí que las arterias vertebrales pasan por el foramen occipital. Por eso recuerden que cuando están estudiando hueso occipital, les dice que por el foramen occipital, entre muchas otras cosas, pasan dos arterias vertebrales. Es decir, que las dos arterias vertebrales penetran a la membrana atlanto-occipital, penetran a la dura madre e ingresan al cráneo a través del foramen occipital. Dentro del cráneo y justo por delante de la médula oblongada, de la parte alta de la médula oblongada, ambas arterias vertebrales se van a anastomosar. Aquí las estamos observando. Producto de esta anastomosis en toda la línea media, ambas arterias vertebrales dan origen a un único tronco, conocido como el tronco vacilar o tronco vértebro vacilar. Este tronco vacilar, pues, asciende en toda la línea media, pasando por la cara anterior del puente, por la cara anterior de los pedúnculos, donde finalmente se va a estar bifurcando en sus dos ramas terminales, que son las que vemos aquí chiquititas y son las que vemos también por acá. Estas acá. Las dos ramas terminales que va a dar la arteria vacilar corresponden a las arterias cerebrales posteriores. Y de igual manera, pues, ustedes tienen que ir a estudiar todas estas ramas que nacen por acá. Por ejemplo, solo por mencionarles, aquí tenemos a la arteria espinal posterior, tenemos a la arteria cerebelosa posteri inferior, a la arteria cerebelosa superior, perdón, ahí me equivoqué, anterior inferior, esta es la arteria cerebelosa anterior, la arteria cerebelosa superior, tenemos por acá la arteria laberíntica, esta es la arteria laberíntica, hay demasiadas arterias acá que ustedes deben de saberlas y deben de estudiarlas, pero acá les repito, esto simplemente es un recuento anatómico. Entonces, lo que me interesa que sepan, es que la rama terminal de la arteria vacilar corresponde a las arterias cerebrales posteriores. Dicho esto, ya hemos mencionado todo y con todo las ramas que conforman el circuito arterial cerebral. Veamos ahora cómo se disponen, cómo es esta conformación, ¿no? Entonces, tenemos por acá nosotros a la arteria vacilar y tenemos por acá a las arterias carótidas internas. Los límites, el límite anterior del circuito arterial cerebral, ahí tienen la arteria carótida interna y tienen la arteria vacilar, el límite anterior, el que está aquí, esto ojo que es muy importante, el límite anterior del circuito arterial cerebral corresponde a esta arteria de aquí, que se la conoce como la arteria comunicante anterior. El límite anterolateral corresponde a las arterias cerebrales anteriores. El límite posterolateral corresponde a las arterias comunicantes posteriores. Y el límite posterior corresponde a la arteria cerebral posterior. Esta configuración, chicos, ustedes se la tienen que grabar, ¿sí? Límite anterior, arteria comunicante anterior. Límite anterolateral, porque mira hacia adelante y hacia afuera, arterias cerebrales anteriores. Límite posterolateral, arterias comunicantes posteriores. Límite posterior, arterias cerebrales posteriores. Si se dan cuenta, la única arteria cerebral que no forma parte de los lados del circuito arterial del cerebro corresponde a la arteria cerebral media, que nace como continuación de la arteria carótida interna. ¿Está claro? Ok, ahora, si ven que dentro de este circuito arterial cerebral hay múltiples ramos. Esos ramos de ahí se los conoce como ramos perforantes. Déjenme ver si tengo otra diapositiva o si no puedo describirla aquí. No, todavía no. De aquí ya terminamos. Entonces, estos ramos de aquí, en la nomenclatura antigua, los van a encontrar como ramos perforantes. Actualmente se las denomina arterias centrales. Y depende de dónde estén, van a tomar su nombre, porque se agrupan. Hay arterias centrales anteromediales, ahí la pueden encontrar. Esta que está acá es una arteria especial, conocida como la arteria recurrente de Heutner, o arteria estriada medial distal. Tienen a las arterias centrales anterolaterales, que nacen de la arteria cerebral media. Tienen a las arterias centrales posteromediales, que nacen de la arteria cerebral posterior y de la arteria comunicante posterior. Y tienen a las arterias centrales posterolaterales, que nacen de la porción postcomunicante de la arteria cerebral posterior. Las arterias cerebrales anterior y posterior, tienen porciones precomunicantes y postcomunicantes. Por ejemplo, las anteromediales nacen de la porción precomunicante de la arteria cerebral anterior. Porque esto de acá ya se llama postcomunicante, porque está después de la arteria comunicante anterior. De igual manera con la arteria cerebral posterior, esta es la porción pre-comunicante, nace la arteria comunicante posterior y esta es la porción entonces post-comunicante de la arteria cerebral posterior. Existen algunas arterias acá que merecen importante mención y por eso las voy a mencionar en este momento. Las arterias centrales anteromediales van a estar encargadas, van a estar primero perforando a la sustancia perforada anterior y se van a estar distribuyendo tanto por el quiasma óptico, por las cintillas olfatorias, por el tubercinerium, por la parte anterior del hipotálamo, por ejemplo el núcleo preóptico del hipotálamo y también la parte anterior de la hipófisis. Eso es lo importante en cuanto a las arterias centrales anteromediales. He puesto esta de acá que se llama arteria estriada distal de Heupner o arteria recurrente de Heupner porque esta arteria tiene bastante variabilidad. Puede ser que la arteria nazca de la porción comunicante, es decir justo aquí en la unión de la arteria cerebral anterior con la comunicante anterior o pueden hacer acá de la porción pre-comunicante de la cerebrada anterior. En realidad tiene un origen bastante variado, así que pueden hacer como una arteria central anteromedial sin problema. Está claro, eso lo tienen que saber, aunque lo tienen que ir a profundizar un poco más y tienen que saber por dónde se distribuye. Eso igual es tema que lo vamos a revisar de nuevo cuando estemos hablando de la arteria cerebral anterior y cada una de sus ramas. Luego tenemos a las arterias centrales anterolaterales, que son las que nacen de la arteria cerebral media. Estas de acá se las conoce como las arterias lentículo estriadas. Son unas arterias de pequeño calibre, sumamente finas, que son bastante susceptibles a patologías como la diabetes, la hipertensión, la aterosclerosis. Por eso que estas personas tienen un mayor riesgo de sufrir un evento cerebrovascular conocido coloquialmente como un derrame cerebral o un infarto cerebral. Es debido al calibre, a las paredes de estas arterias. Una de estas arterias, que es la más larga, la que se encuentra aquí, se la conoce como la arteria hemorrágica de Charcot. Estas arterias lentículo estriadas se van a estar distribuyendo por todos los núcleos de la base. Estamos hablando, por ejemplo, del putamen, del globo pálido, del núcleo caudado, específicamente también del brazo posterior de la cápsula interna. Se van a estar distribuyendo por todas estas estructuras. Y estas arterias, chicos, son importantes porque la lesión de las mismas son la causa número uno de infartos lacunares. Quizás esto sea un concepto que no comprendan ahora que están viendo anatomía, pero lo van a hacer cuando estén estudiando imaginología o incluso neurología. Ok, sigamos con la explicación. Por acá tenemos a las arterias centrales posteromediales. La principal de la comunicante posterior es esta de aquí, la más larga, conocida como arteria tálamo tuberal. Y acá, en cambio, la principal de las arterias que nacen de la porción precomunicante de la cerebral posterior tenemos a las arterias tálamo perforantes o arterias paramedianas, que son las que se encuentran aquí, que se van a distribuir por el tálamo. Hay una variedad anatómica de las mismas, de las arterias tálamo perforantes, conocidas como arterias de percherón, que dan el denominado síndrome de percherón en el caso que lleguen a ocluirse. Sé que, dicho en términos sencillos, es un infarto talámico bilateral. Eso igual lo vamos a ver más adelante cuando estemos describiendo a cada una de las arterias cerebrales, porque sí, te voy a dedicar un vídeo completo a cada una de las arterias cerebrales describiendo cada una de sus ramas colaterales. Y bueno, chicos, la última explicación que les quiero dar es por qué no debemos llamarle polígono. Sorprendentemente, del 60 al 40% de la población no posee un circuito arterial cerebral simétrico y completo. Es decir, que un polígono, casi un polígono perfecto, casi siempre no va a estar presente en nuestros pacientes. De hecho, la vasculatura del cerebro está sujeta a múltiples variedades anatómicas. Pueden existir una bifurcación, trifurcación prematura, pueden haber atresias, pueden haber fenestras, pueden haber estenosis, pueden haber agenesias, pueden haber múltiples variedades hipoplasias, agenesias, puede faltar un vaso incluso. Así que cuando estemos, en el caso de que queramos ser neurocirujanos, como mi caso, no esperemos ver un circuito arterial cerebral completo como el Atlas lo ilustra. Y esto también, chicos, es un detalle muy importante, no solo para el cirujano, sino para el clínico, porque el clínico asume la perfección del polígono de Willis. Cuando les acabo de mencionar que no siempre es así. Así, entonces, ni polígono ni de Willis, circuito arterial cerebral. Así que bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado la clase. No olviden seguirme en mis redes sociales, actualmente estoy súper activado en Instagram, así que les recomiendo que me vayan a seguir. Y listo, entonces, ¿no? Voy a dejar las diapositivas en la descripción. Y bueno, de aquí espero vernos mucho más adelante. Sin más que decir, entonces, me despido. Adiós.